Este es el barrio fiscal número 4 que se encuentra en El Callao. Aquí los vecinos están cansados de la falta de seguridad. No pueden salir tranquilos incluso con los niños, que ellos tienen unos juegos aquí en este barrio. Sin embargo, debido a la cantidad de delincuentes que se colocan en diferentes puntos de esta zona, ellos no pueden salir tranquilos con sus hijos a jugar ni a caminar por estos lados. Sobre todo también en este lugar donde hay una loza deportiva, donde los mismos vecinos nos comentan que es este lugar donde muchos delincuentes se colocan y esperan a que pasen las personas para asustarlas o asaltarlas, en todo caso, por este lugar. Además, nos indican que han convertido este lugar en un fumadero. Digamos, asustan también a los pequeños que ya no pueden salir a jugar. Justamente están al costado de una capilla conocida como el Señor de los Milagros. Aquí se colocan estos delincuentes y asustan a cualquiera que pase. Los vecinos exigen que haya personal de serenazgo, del callao, que pueda vigilar la zona y de esta manera estar más tranquilos en sus casas o saliendo por estos lugares.